Yo acompaño el albergue de Santa Cecilia, su centro ubicado en el kilómetro 7 vía de San Faustino. La iglesia ha tomado propiamente este albergue, durante una semana lo ha acompañado en las diferentes actividades, acompañamiento espiritual, acompañamiento también a todas aquellas personas que se sienten necesitadas de una voz de aliento y la iglesia está ahí presente, es la primera institución que ha estado allí en este albergue. Durante una semana fue la única institución que estuvo ahí presente y fue la que se encargó totalmente de la alimentación de estas personas. Así que en este albergue hay una situación especial que es la Dios y la que se ha encargado absolutamente de todo, gestionar los alimentos, gestionar también todas las brigadas de salud, gestionar las diferentes necesidades que tiene la gente para ver nosotros también cómo poder sostener y poder solucionar estas problemáticas. Así que la iglesia juega un papel importantísimo y esencial en la vida y también en la parte social de esta parte de nuestra ciudad y por eso como iglesia pues queremos agradecer a todas aquellas personas que de buen corazón nos han colaborado, aquellas personas que uno de otro modo han colocado su granito de arena para que esta situación no sea tan difícil y tan caótica. Así que muchísimas gracias a toda la comunidad que nos ha colaborado, muchas gracias a Cospas, a la Dios y el apoyo de Monseñor Víctor Manuel que ha sido fundamental en nuestro acompañamiento porque en ocasiones a veces uno se siente sin fuerza ya que en el albergue de Santa Cecilia nos tocaba a veces ir a conseguir mercado en una parte, ir a conseguir donaciones en otra parte, que esta persona nos va a donar entonces tocaba aquí ir a bultear, también echar unos bultos al hombro para tratar de llevarles y que estas personas vivan en una condición digna. Así que ese ha sido nuestro trabajo, un acompañamiento espiritual, pero también cuando se han necesitado de la ayuda también humanitaria, material, también la iglesia se ha hecho presente, haciendo presente a Cristo y el amor de Cristo en medio de estos hermanos. Allí en nuestro albergue hay personas no de nuestra religión, no de nuestra profesión de fe, pero con el amor cristiano se atiende sabiendo que son personas e hijos de Dios y que valen y que tienen la misma dignidad que cada uno de nosotros y por eso le hemos brindado amor y cariño y también la ayuda espiritual. ¿Cuántas personas hay actualmente en este alrededor? Actualmente hoy hemos tenido el cálculo de 105 personas que estamos allí, entre ellas hemos estado ya como 30 adultos, 30 hombres, 40 mujeres y el resto han sido niños. Tenemos la condición también de mujeres embarazadas, 5 mujeres embarazadas, una que va a dar a luz a gemelos, entonces también hay mucha situación y muchas situaciones también de enfermedad, porque la contaminación en esa parte de la ubicación de Santa Cecilia trae todos los desechos de Cúcuta, porque es el río Pamplonita que se une con el río Tachia y también todas estas allí crianzas de cerdos y empresas de cuero mandan todos esos desechos al río y esta gente que ha pasado, principalmente las mujeres han estado con infecciones urinarias, entonces también se ha necesitado también de una brigada de salud y por eso la iglesia ha gestionado todas estas entidades para que vayan, asistan y cubran también los derechos de estas personas, que es que la iglesia también es garante también de los derechos de las personas y los debe defender y por eso la misión de todo cristiano es ser también como un profeta, anunciar, pero también denunciar a veces las injusticias que hay. A ver, estoy en el Centro Diosesano de Migraciones, este es un centro que funciona en nuestra diócesis de Cúcuta desde hace más de 37 años, cuando por Monseñor Pedro Rubiano Sáenz se organiza esta obra en nuestra iglesia diosesana y fue encomendada a los padres de Juan Bautista Escalabrín y los padres escalabrinianos, ellos hacen presencia en nuestra diócesis y acompañan este centro, desde que inicia esta crisis humanitaria como la pudiésemos denominar en esta zona de frontera donde muchos colombianos que estaban del otro lado han sido deportados por el gobierno venezolano, el primer lugar de la diócesis al que llegan y el que alberga estos deportados es el Centro de Migraciones, desde el sábado pasado llegaron a este Centro de Migraciones 180 deportados en un primer grupo, de ese grupo ya se han ido evacuando algunas personas que han regresado a sus ciudades de origen, habían personas que iban en planes turísticos, por lo tanto pues les fue muy fácil regresar a sus ciudades de origen aquí en Colombia, sobre todo a Buenaventura regresaron algunas personas y bien han ido pues retornando, otras personas han ido buscando familiares acá en la ciudad, actualmente en el Centro de Migraciones tenemos 138 personas, entre ayer y hoy subió el número a 141 que es la cifra que nos daba hoy el director de allí del Centro de Migraciones de la diócesis de Cúcuta, allí que se le brinda a las personas con la ayuda humanitaria que ha ido llegando y los padres escalabrinianos gestionan muchas ayudas con entidades gubernamentales y no gubernamentales y pues ellos gestionan allí el alimento, las tres raciones fundamentales al día y unos refrigerios que también dan y pues con la ayuda de algunas instituciones como el SENA y otros institutos que van llegando ahí a apoyar esta labor, se atiende esta emergencia humanitaria, estas familias, algunos núcleos familiares completos, otros incompletos porque el papá se quedó al otro lado o la mamá, dependiendo de la nacionalidad. Entonces este es como el trabajo que se está realizando allí en este Centro Diosesano de Migraciones, Monseñor Pedro Rubiano Sáenz, así se llama este centro. A ver, pues la coordinación en el Centro de Migraciones, la presencia de la iglesia es continua y constante por la familia escalabriniana, pero como tal en la diócesis desde el pasado lunes cuando Monseñor Víctor Manuel nos pedía el servicio a todos los diáconos que acompañáramos estos albergues haciendo presencia de iglesia, aún cuando allí ya haya presencia pues estamos precisamente para acompañar, para dirigir una oración en la mañana, para la Eucaristía y de esta manera pues vamos haciendo también un acompañamiento espiritual y pues también sobre todo la gestión de iglesia, porque vamos gestionando con algunas entidades, coordinando con los otros albergues, si bien el Centro de Migraciones es un centro que ya es conocido por todos, allí llegan pues buenas ayudas porque llegan ayudas de ropa, de alimentación, de agua, de allí se ha proveído otros albergues, sobre todo por ejemplo en Santa Cecilia donde está el diácono Gabriel, allí brindamos ayuda de ropa, ayuda de pan, agua, jugos, refrigerios y de víveres también, pues con la ayuda también de cospas, pero el Centro de Migraciones les brindó, al principio cuando se estaba consolidando el albergue, se les brindó una buena ayuda también para ellos, y todo esto pues gracias a las personas que son generosas en las distintas comunidades parroquiales, en los centros de acopio que ha dispuesto la diócesis, como es la emisora diosesana Vox Rey, la Catedral San José.